Ay, se le da en mi llano Porque se acaba de morir un gran amor Se oye una patarala sana Y su relinche es un pico de dolor Ha muerto el caballo viejo de foto de Don Simón Porque a la orilla del río un rayo lo fulminó El destino traicionero sin darle chance llegó La brisa fresca le cuenta al pobre de Don Simón Que su caballo viajaba en el bombo del dolor Porque el impacto del rayo partiendo su corazón Simón mata un patrón negro que tenía en el botalón Ligero tomó la brisa y poco rato llegó Con un nudo en la garganta hasta le siguió Y caminó Vio su caballo sangrando y se le partió el corazón Caballo viejo Caballo viejo Gratia Muchas gracias